del 2021, que bueno, desde nuestra parte apenas viene siendo nuestra primera sesión de este año. El año pasado, en el mes de diciembre, nos tocó cerrar el telón, nos tocó cerrar lo que fue el año, cerrar lo que era el inicio de lo que era aquí, el aula actualizandome.com. Pues bueno, ahora regresamos, como lo dije en aquel momento, regresamos con más fuerza, regresamos con más ganas, regresamos con más ímpetu, ¿verdad? Que el ímpetu nunca se pierde, pero bueno, yo creo que conforme va pasando el tiempo, pues va creciendo, va haciendo cada vez más. Y pues bueno, no me había tocado estar aquí en el aula, pues más que nada, y así rapidito les deseo absolutamente a todos los que formamos toda la barra, todos los que son parte integrante, inclusive todos, todos los que nos siguen, nos aportan, nos dan sus comentarios aquí a través de la actualizandome.com, pues les deseo lo mejor de lo mejor en este 2021, que si en el 2020 nos fue bien, si en el 2020 tuvimos oportunidades, bueno, que todo, absolutamente todo eso se nos duplique, que nos vea muchísimo mejor en este año, pero sobre todo considero que en estos tiempos, pues estemos bien de salud, nos encontremos bien de salud. Les comento así rapidito aquí, al menos aquí en el estado de Nuevo León, la situación está algo complicada, está algo crítica. A comparación de meses anteriores, este, el día de hoy, en este mes de enero y diciembre, por así decirlo, pues hemos habido de muchísimos, muchísimos allegados que tristemente, pues, se encuentran enfermos, contagiados de esta terrible enfermedad que vaya, ya nos ha estado complicando la existencia desde, desde el mes de marzo del año pasado, y pues sí, creo que lo que fue la temporada invernal vino a complicar un poquito más las cosas, si a eso le son más que, pues, mucha, muchísima gente, pues, no, no está catando al 100% lo que son las recomendaciones por parte de las autoridades, pero, pues, en fin, tristemente, pues, ahorita ya, ya sabemos de muchísimos casos, muchísimos allegados a comparación desde el mes anterior, es que sabíamos, sabíamos que había gente enferma, pues, bueno, ahorita, tristemente, sabemos que ya hay hay muchísima gente. Lo único que, pues, nos queda es seguirnos cuidando, seguir, este, siguiendo las recomendaciones de lo que son nuestros gobiernos federales y estatales, verdad, evitar ese tipo de reuniones y tomar las medidas, las medidas, este, que, que, que vaya, vaya el gobierno nos ha, nos ha indicado por, por, por eso, sí, por eso les comento, yo espero que, que en este 21, pues, principalmente estemos bien de salud todos, porque sin salud, pues, lamentablemente no podemos hacer absolutamente nada. Aquí estaremos durante todo este 2021 y como le digo, le digo a nuestro Chamblati, pues, aquí voy a seguir mientras me den la oportunidad, o por no decirlo así, verdad, mientras me aguanten, aquí voy a seguir, este, platicando, charlando con todos y cada uno de los que se conectan, integran y forman parte de esta gran barra, de esta gran aula que es actualizandome.com. Permítanme saludarlos a todos y cada uno de ustedes, a los moderadores principalmente, a José Torres y a Salvador, que siempre nos andan apoyando, verdad, con cualquier duda, cualquier problema que podamos afrontar, los, los, los expositores, inclusive también los, los invitados, pues, aquí siempre nos están apoyando, siempre están al pie del cañón, apoyándonos a todos y cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, Salvador y José, desde acá de la ciudad de las montañas, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A Ana de Orizaba, Veracruz, un saludote, Ana hasta Orizaba, Veracruz. A Alejandro de Veracruz, un saludote, Alejandro, a ver si estamos, hombre, vamos a ver cuántos de los invitados que tenemos el día de hoy todavía están conectados, o nada más aquí, este, los tenemos, a ver, a ver si todavía están despiertos, verdad, Arely de Pachuca, un saludote, Arely, un saludote hasta Pachuca. Al Maestro Chamlati, un fuerte abrazo, Maestro Chamlati, los mejores deseos para este 2021. A Fátima de Orizaba, un saludote, Fátima, para ti también. A Gabriel, un saludote, Gabriel, a ver, por favor, indícanos de dónde está sintonizando, por favor. A Héctor, a Héctor de Orizaba, a Héctor, que he tenido la oportunidad desde que estábamos en el aula, Ana Finendi, ahora aquí en el aula, actualizándome, este, pues aquí, aquí bien presente, siguiéndonos. Un fuerte abrazo, Héctor, también para ti. Hugo, Hugo de Guanajuato, un saludote, hasta Guanajuato, Hugo. A Jackie, Jackie, hasta el Estado de México, un saludote también para ti, Jackie. A Juan Carlos de la Ciudad de México, un saludote, Juan Carlos, también para ti. A Julieta, del Estado de México. A Abril, Abril, a Viña, un saludote. Abril, también para ti, por favor, indícanos también dónde está sintonizando. Y a Gil de Puebla, un saludote a Gil de Puebla. Pues sí, regularmente, pues ahora a un servidor le toca cerrarte el perdón, ¿verdad? En la semana. Y, y este, y regularmente, como lo comenté, es un momento, ¿verdad? Casi, casi no, no tenemos invitados ya hasta ahora. Ya muchos de nosotros llevamos de salida de lo que son nuestros trabajos, de nuestras labores. Ya estamos pensando más en descansar. Y, pues, bueno, a ver, este, ya planeando nuestro fin de semana, después de una semana larga y ardua de trabajo. Pues, aparte, ahorita se me olvidó también comentar, hace unos momentos que inicié, que requiere a la plataforma. Aparte de que, pues, ahí tenemos esos detallitos en la plataforma, pues, también entramos un poquito tarde porque, como es viernes, es quincena, pues, hay algo de trabajo. Justamente unos minutitos antes de entrar a la, a la, a la sesión, recibo una llamada de uno de nuestros clientes. Y, pues, ahí, entre la, teniendo la llamada, pues, se me fueron los minutitos y también hay otra, otra pequeña complicación por la cual entramos un poquito tarde. Hablando de esto, déjenme, apago mi móvil para que no vayan a interrumpir tampoco durante la sesión. Este, porque, pues, ahorita vamos a estar 100% concentrados, concentrados aquí en el aula, actualizando. Pues, bueno, primeramente, pues, bueno, el tema que tenemos el día de hoy. Ah, no, ahora no me lo corrigieron. Me pusieron la última, la última y nos vamos. Ah, nada, me copiaron la lámina y no me cambiaron el tema. Pero, bueno, el tema del día de hoy que vamos a tocar es el escritorio virtual del IMSS. El día de hoy vamos a platicar sobre el escritorio virtual del IMSS, nada más que aquí estoy viendo que en la, en la, en las, este, láminas que me proporcionaron para la charla del día de hoy, no cambiaron, no cambiaron lo que fue el tema, que el último tema que di, este, en el 2020, que era el último, en el último y nos vamos y platicamos, pero, bueno, aquí no me lo corrigieron. El día de hoy vamos a tocar un poquito más, este, hablando, vamos a hablar mejor dicho de lo que es el escritorio virtual del IMSS. El escritorio virtual del IMSS que, pues, para muchos podrá ser una herramienta, pues, muy funcional, que vino a proporcionar muchísima ayuda a todos y cada uno de nosotros. Eh, vaya, de, hablando, hablando a título propio, mmm, sí, tengo tiempecito que no me ha tocado ir a, a lo que es, este, eh, eh, al IMSS, miento, no miento, fue, fui el año, el mes pasado, el mes pasado, este, fui a realizar un trámite de un, un, un buen, este, un cliente de nosotros que, muy buen amigo ya desde hace muchísimos años, este, me tocó ir al IMSS, sí, a realizar un, un trámite de, de un cambio de domicilio, porque, pues, lastimosamente, pues, sí, tenemos el escritorio virtual del IMSS, pero a través del escritorio virtual del IMSS, pues, no se puede, no podemos realizar, este, vaya, todos los trámites que, que necesitemos, este, ante, ante dicha dependencia. Sí, de cierta manera vino a ayudar, vino a, a simplificar, vino con esta simplificación que tanto, tanto nos ha presumido, eh, el gobierno federal, que, vaya, ya no hablando única y exclusivamente, eh, de cuestiones de seguridad social, sino simplificación, en, en materia tributaria, eh, también el SATA, que tanto nos, nos, nos presume que vino esta era digital, que vino a simplificarnos, eh, que nos vino a hacer las cosas muchísimo más fáciles, tanto así que, ah, como nos han dicho que el contribuyente ya no necesita de un contador, y la realidad es otra, la realidad totalmente es otra, es que al día de hoy, creo que el contribuyente, eh, le es más indispensable, o es, le es más necesario, mejor dicho, el contador que tal vez hace algunos meses, eh, más en estos tiempos que técnicamente las autoridades, eh, fiscales, eh, como de seguridad social, vaya, nos tienen, este, eh, pues más vigilados, ya técnicamente, pues tienen absolutamente toda nuestra información, como ya lo hemos platicado también en sesiones anteriores, y tanto argumentan que, pues, esta era digital nos, nos ha venido a, a, a simplificar absolutamente, pues, todo esto. Bueno, el escritorio virtual del IMSS viene, viene con esta simplificación, una simplificación que de cierta manera, eh, o, 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 nos está facilitando, si, la forma de realizar trámites ante el instituto, que vaya, si somos bien realistas, eh, cuando vamos a hacer un trámite, a, 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 vamos a hacer más específicos con el IMSS, vaya, los trámites a veces se vuelven demasiado complejos, demasiado burocráticos, muy complejos, eh, les digo, tenía ya muchísimo tiempo que no me tocaba, era una subdelegación del IMSS, es hacer un, un trámite, les digo, apenas el mes de diciembre, del mes de diciembre que fui a realizar uno, y les digo, fuera porque era, era, era un buen amigo, y, y me pidió, este, que lo acompañara, porque, pues, no le vayan a pedir una cosa, y él no sabe qué es lo que le vayan a hacer, ya saben, ¿verdad?, cómo son los clientes en, en muchas ocasiones, regularmente, cuando existe un trámite de este índole, aparte de nuestros clientes, pues, le pido a, 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 a alguno de los, eh, chicos que, que nos apoyan aquí, en la oficina, pues, que vayan y, 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 y le, y, le, y, le, y, y apoyen, apoyen al contribuyente, hay contribuyentes que, pues, definitivamente no quieren que vaya el chico, el muchacho, no, están buscando que, oye, nada más que mejor ve tú, te lo digo, ha habido muchísimos, muchísimos clientes que me han tocado que me dicen, es que el contador, preferiría que fueras tú, bueno, pues, ya por apoyarlo al contribuyente, pues en algunas ocasiones vas, ¿por qué? porque tienen miedo, les hablas de ir a hacer, realizar algún trámite a alguna dependencia, ya sea al SAT al IMSS, y les entra el pavor es que el contador, no sé qué me van a preguntar, y no vaya a ser que cuando me pregunten algo, la vaya a regar vaya, o sea, no te van a preguntar nada nada fuera de este mundo, o sea, oye, vas a realizar un trámite, ya sea de cambio de domicilio ante el IMSS, o sea, pues te van a pedir documentación, los requisitos que están solicitando, no te van a preguntar absolutamente nada fuera de lo normal, digo, ya que estés ahí en la subdelegación del IMSS y pues que te rechacen el trámite por cositas pequeñas, les digo, se los comparto, a mí el 9 de diciembre me pasó por puntos por comas, es increíble es increíble, sí, que este trámite que fui a realizar al contribuyente, se lo negaron se los voy a decir, porque por decirles el nombre de la empresa empresa SADCV sí, en la solicitud del cambio de domicilio el contribuyente le puso empresa coma S.A.D.C.V. se lo negaron ¿por qué? porque en los registros de la gente del IMSS no viene con la coma y no viene con los puntos y le dieron todo para atrás le dijeron no, 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 va todo para atrás es que, no, es que a mí no me aparece y si no me aparece pues no te lo puedo recibir pueden creerlo lo difícil lo cuadrados lo complicados que se ponen para al momento de realizar un trámite de este tipo en las dependencias ¿qué puede esperar el contribuyente si ya va con la idea de que hijo eso me lo van a negar? voy a tener algún problema algo me van a decir y hay que ser bien realistas tiempo absolutamente a nadie nos sobra ¿sí? y si nos sobra bueno no voy a decirlo si nos sobra porque nos sobra la cuestión es que tenemos tiempo tanto para el trabajo como para para nosotros y nuestras familias ¿sí? el tiempo nos sobra o sea no tenemos tiempo de que ah no pues este tengo tiempo o tengo tiempecito libre no yo creo que absolutamente todos nosotros tenemos bien medidos y bien agendados cómo vamos a trabajar en nuestra semana y este tipo de situaciones pues ya nos mueven y nos turban absolutamente todos estos tiempos que les estoy comentando ¿verdad? que que difícil o sea yo creo yo creo que la cuestión en cuanto a trámites por parte no únicamente del seguro social que les estoy dando este ejemplo que me tocó vivirlo apenas el mes pasado las cuestiones no deben ser tan cuadradas tan cuadradas sino yo creo que en estos tiempos en los cuales la situación vaya por la situación de salud que vivimos actualmente y que vaya ante las dependencias las las este el atender el atender a los a los derechos a los patrones en este caso hablando más específicamente del IMSS pues está de cierta manera los trámites están un poco reducidos ¿verdad? y si regularmente cuando no teníamos pandemia se nos volvían algo complejos o algo largo los trámites pues imagínense en la actualidad y que llegues en la actualidad y todavía salgan así de burócratas y complicados para realizarte un trámite pues a dónde vamos a acabar ¿verdad? no voy a hacer que el trámite me vaya a aventar tres días ¿por qué? porque pues el día de hoy fueron por las puntos y los comas y luego al siguiente día porque pues es que la dirección que tú me pusiste en la solicitud no está exactamente como viene en el sistema que aquí me está apareciendo ya te aventaste dos días y digo fácil fácil te vientas medio día ¿sí? entre entre trámite y trámite te vientas medio día ¿verdad? entre trámite y un patrón y luego se va ese patrón y luego atienden a otro y así se va y total ya se te fue ahí media mañana y si bien te va ¿verdad?